Somos la Iglesia de Cristo en Misión La Parroquia Nuestra Señora del Pilar Les informa que de lunes 30 de septiembre Al miércoles 2 de octubre Estaremos realizando en este sector La misión Corazón a Corazón Agentes de la Pastoral visitaremos Casa por Casa en horas de la noche Para invitarles a ser parte de la experiencia La alegría y la plenitud de vida Que brotan del encuentro con Jesús La Parroquia Nuestra Señora del Pilar Les informa que de lunes 30 de septiembre Al miércoles 2 de octubre Estaremos realizando en este sector La misión Corazón a Corazón Agentes de la Pastoral visitaremos Casa por Casa en horas de la noche Para invitarles a ser parte de la experiencia La alegría y la plenitud de vida Que brotan del encuentro con Jesús